Buenos días, alumnos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo escolar 2020-2021. Espero sea el inicio de logros y satisfacciones que enriquezcan su crecimiento personal. Hoy iniciamos un ciclo escolar muy diferente a los anteriores, ya que las clases serán a distancia. Por la pandemia no nos es posible realizarlas de manera presencial. Mi nombre es Gabriela Susana Sillerobles. Seré su instructora en el curso de Básicos de Presentaciones Digitales. Este curso es de 60 horas. Al finalizar el curso a distancia, aprenderán ustedes a desarrollar presentaciones electrónicas básicas mediante el uso de objetos de dibujo, diseño y texto, aplicando los procedimientos necesarios para proporcionar presentaciones de calidad. Agradezco la confianza depositada en mi persona y en el SECATI 177 para su capacitación. Nuevamente, bienvenidos. Gracias.